BEEP 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 Y a teme no Romu no Y de mi hasta no capo Ne bebe y me pesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Remember why we are here today. We are here this afternoon or evening to celebrate with the children of our late mother. The dead and also the remembrance of their great mother. But then today to stand in presence of the family and everybody to say they want to remember their mother today. That is why we are all here today. A hand of applause for the children, everybody. Clap your hand for the children. Brothers and sisters, men and women, don't be surprised. Remember any of my occasions, wherever you see me, outside Benin and within Benin, I always stand to respect men before women. Because the Bible that controls the world says, man is the head, we are not the king. And among Jesus' life, your disciples, remember there is no woman, there are men. In Benin kingdom, particularly remember, elders is no gay and your dear weary, even the upper of Benin is a man. May the upper of Benin live long. And on the same time, right from the same party today, we hear from radio house and television house, our schools and government schools, celebrating their end of year party with Father Christmas, their restored Mother Christmas. With this according to the Bible and according to the traditional opinion, it is gentlemen before ladies. A hand of applause for the men, everybody. Clap for the men. Thank you very much. Woman, if you know you love your husband, clap for your husband. Hallelujah. Amen and amen. I want to advise most of our brothers and sisters. I always travel to England or London. Never you make mistake over there and say gentleman before ladies. Remember they have a woman there as a queen. It's a combination to say gentleman before ladies over there. But in London or England, in the side and the home of Queen Elizabeth, the Queen of England, it is ladies and gentlemen over there. But in the kingdom and according to the Bible that control the world. It is gentlemen before ladies. Thank you very much everybody. And remember, we all know why we are here this afternoon or evening. I repeat again. We are here because of our mother who departed from this second world longer than many years ago. They told you to pray to their children. They told you to pray to their mother who departed from this third world. And pray with them. Their mother should stay there in heaven when they will stay here on earth. And they become prosper and better in their life so they will remember their mother. That is a promise we all have today to celebrate with the children. And that promise they keep it. And today, they are now celebrating remembering the ceremony of their mother. Which is 26 years ago. 26 years in mind. God for the children, everybody. I repeat again. Their mother departed from this second world in the year 1990. Calculate that day. Right from the year 1990 today is 26 years today. The heart of applause for the great children. And standing their promise to remember their mother today. God for them, everybody. Two hands together for the children and the grandchildren. Thank you very much. You may not know if you How does the children stand up? la No, 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 no. y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Así.